Esta noche en Zona G hablaremos sobre parejas reconstituidas. Acompáñame. Este es el punto donde se encuentran tus deseos. Zona G. La sexualidad desde todas sus perspectivas, respuestas, terapias y conceptos con un solo fin. El placer. Zona G. Con el Dr. Gilberto Martínez. Buenas noches, un placer estar con ustedes transmitiendo desde el 91.5 de FM Zona 3 y les doy la más cordial bienvenida a Zona G. Yo soy el Dr. Gilberto Martínez. Hoy vamos a hablar sobre parejas, familias reconstituidas. ¿Tienes alguna duda? ¿Sabes lo que es? ¿Cómo se le llama a este tipo de unión familiar? Este tipo de familias. Bueno, pues llámanos al 3122-4200 y 3122-4266. También nos puedes seguir en Facebook, Zona G, en Twitter, arroba Zona 3 Noticias. Y si quieres, nos puedes mandar un WhatsApp al 3318-87641. Pues esta noche quiero darle la más cordial bienvenida al programa a la maestra Gabriela Cepeda. Ella tiene maestría en terapia familiar sistémica. Gabriela, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muy bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación, por venir a estar aquí para compartir con todos ustedes y con todos los radioescuchas. Gracias, muchas gracias a ustedes también por venir aquí y estar en Zona G. Bueno, pues con el correr de los años ha ido apareciendo un nuevo tipo de familia que comienza a ser bastante frecuente en las consultas y que tiene características diferentes a las familias convencionales y por lo tanto requieren también pues un abordaje distinto porque las necesidades van a ser diferentes. Entonces, ¿a qué me refiero? Cuando una pareja se disuelve y luego se vuelve a casar o se vuelve a emparejar, ¿no? Habiendo hijos de otras relaciones. ¿Cómo se le pudiera llamar a este tipo de parejas o a este tipo de familias? Bueno, el concepto que maneja el título del programa pues está bastante bien aplicado. Y a mí me gustaría un poquito comenzar hablando sobre cuestiones culturales y socioculturales, ¿no? Porque al final de cuentas las relaciones están muy influidas por esta razón. Bueno, nosotros estamos en este momento conviviendo en un periodo, en una época que se le llama cultura occidental. Entonces, la cultura occidental ha ido pasando de diferentes organizaciones sociales hasta la que nos encontramos ahorita, ¿sí? Que básicamente se le llama postmodernidad, que tiene características muy específicas y que va generando relaciones, sobre todo en la formación, ¿no? Bueno, inicialmente, bueno, hablamos de una familia tradicional, ¿no? Cuya organización está básicamente constituida de papá, mamá y los hijos y donde se habla de una relación para toda la vida, ¿no? Donde las parejas hacen votos, se comprometen y hacen una, pues un pacto de lealtad para toda la vida, ¿no? Entonces, sabemos que las relaciones de pareja pasan por diferentes momentos. Algunas etapas no se superan, otras sí. Y, bueno, bajo este modo de organizarse, pues van a favorecerse ciertas problemáticas, ¿no? La historia va caminando, las influencias económicas, políticas de este momento histórico van influyendo para formar lo que se le llaman las parejas o la etapa moderna. En la etapa moderna, básicamente, se usa lo que o se maneja lo que es la familia nuclear, ¿no? Donde ya está como la familia parte de la familia de origen, ya se separan, ya tienen su casa, tienen papá, mamá, hijos, ¿no? Y donde aquí hay un elemento muy importante que tenemos que tomar en cuenta, que es la incorporación de las mujeres a la vida laboral, ¿sí? Entonces, ya hay una necesidad de que también las mujeres participen de la economía, que puedan influir, que puedan colaborar y poder nutrir también las necesidades que se van generando al interior de una familia, ¿no? Entonces, esto va marcando también pautas diferentes de organización, que si en muchas ocasiones las sociedades no están preparadas o no se preparan para dar este brinco, vamos a empezar a o se van a ir arrastrando las prácticas de una familia tradicional, ¿no? Y eso va a empezar a generar ciertas patologías o ciertas conductas inadecuadas, ¿no? Esto estaríamos hablando de aquellas familias que han conservado rígidamente su estructura. De hecho, así se le llama. De hecho, es el concepto que se aplica donde son familias que permanecen rígidas con estructuras muy tradicionales y que viven en una influencia sociohistórica donde hay más permisibilidad para muchas cosas, ¿no? Entonces, eso va a empezar a generar choques, ¿no? Este, con este avanzar de la vida, con la incorporación de la mujer a la vida laboral, donde ahí empieza a tener una participación económica importante, también se empieza a preparar mucho más, ¿sí? Le da más importancia a su persona en términos de arreglo personal, de preparación, de ciertas competencias. Entonces, se va a generar… Ah, perdón, me voy a detener porque en la familia moderna o en las parejas modernas ya se puede, ya se contempla la posibilidad de la separación, ¿sí? En las familias tradicionales, ¿no? O en las parejas tradicionales, ¿no? ¿Sí? Mientras que acá es como para toda la vida, acá ya dicen, bueno, vamos considerando. Si las cosas no funcionan, pues a lo mejor puede caber la posibilidad de terminar la relación, ¿no? Con el pasar de la vida, este, la influencia que tiene la etapa posmoderna, que es el consumismo y las condiciones en masas, este, se entra a una convivencia de pareja donde ya la estructura formal de firmar, por ejemplo, ya no es como lo básico, ¿no? Ya las parejas deciden libremente cohabitar sin tener contratos matrimoniales o seguir preceptos tradicionales o religiosos, ¿no? Entonces, aquí la premisa es si funciona, vamos. Y si no, pues cada quien continúa, ¿no? Cada quien va para su lado. Y que además hay otro dato importante, ¿no? Ya las parejas en esta etapa ya se van incorporando en lo que son las parejas homosexuales, ¿no? O sea, ya empieza a haber una apertura a aceptar estas condiciones como, pues como parte de la convivencia, ¿no? Como la cotidianidad. Entonces, va a ir generando también otro tipo de problemáticas, ¿no? Y también en esa constitución de cómo se forman las parejas, ¿no? Para, pues para permanecer, ¿no? En ciertos, en esa convivencia, ¿no? Bien, ¿no? Pues muy claro, muy bien relatado, Gabriela, todo esto que nos vienes a ofrecer respecto a esta evolución, ¿no? De social, de las familias y de las parejas. Y que, bueno, los tiempos cambian, las necesidades también. Y los seres humanos, pues también dentro de nuestros roles hemos cambiado mucho. Por lo tanto, la forma en la que nos asociamos, pues también cambia. Que dicho sea de paso, ¿no? Estas familias, pues estaban escritos para los muy rigurosos, ¿no? Que se van a ciertos textos sagrados. Pues en esos mismos textos había conformación de familias de muy diversa índole, ¿no? Solamente que no lo conocíamos porque se nos enseñó y se nos inculcó nada más hablar del modelo nuclear que conocemos, papá, mamá e hijo. Pero desde hace mucho tiempo había todo este tipo de combinaciones y de asociaciones que se denominaba grupo familiar, ¿no? Sí. De hecho, el momento histórico favorece la coexistencia de la diversidad. Entonces, ahorita nos podemos encontrar familias con organizaciones tradicionales o parejas con organizaciones tradicionales, pero también parejas con organizaciones postmodernas, ¿no? O que en muchas ocasiones se forman, formalizan desde la plataforma tradicional y en la convivencia van migrando a una cuestión más postmoderna porque la convivencia no es posible o no se da o no se logra el acoplamiento, o la acomodación necesaria para que la pareja se perpetúe y pueda tener una convivencia a largo plazo, ¿no? Entonces, sí estamos viviendo una época como de más aperturas y de más posibilidades, ¿no? Que, bueno, va favoreciendo que las parejas, en este caso, se reconstituyan o que vuelvan a formar relaciones, ¿no? O tener varias parejas a lo largo de su vida, ¿no? Bien, vamos a nuestra primera pausa comercial. Le recuerdo, si usted quiere opinar, el tema del día de hoy lo pudiéramos denominar de alguna manera cómo organizar mis hijos, tus hijos y nuestros hijos, ¿no? Que cada vez vemos los terapeutas de pareja y de familia, este tipo de asociaciones y que, créamelo, se necesita tener preparación y estar actualizado, ¿no?, a través de congresos, foros, simposios, etcétera, etcétera, trabajos personales, para entonces hacer frente a una necesidad social que lo vamos a ver, ir viendo a lo largo del programa, cuáles son los varios tipos de familias reconstituidas que se dan después de una separación, después de un divorcio o después de una viudez, después de la muerte de uno de los cónyuges, ¿no? Y entonces quedan hijos de una relación anterior y se forma una nueva relación, quizás también con hijos previos, ¿no? Entonces, ¿tiene alguna pregunta, algún comentario? Llámenos 3122-4200 y 3122-4266. Nuestro WhatsApp, 3318-87641. Vamos a una breve pausa comercial y continuamos. Si usted necesita una consulta con el Dr. Gilberto Martínez, especialista en terapia de pareja y desarrollo de la sexualidad, comuníquese al teléfono 3642-2384. Bien, pues esta noche en Zona G estamos hablando sobre familias, parejas reconstituidas, cómo vivir con mis hijos, tus hijos y nuestros hijos, ¿no? Y este término en la traducción inglesa, step family, sería literalmente familiastra, que por su escasa eufonía, esta connotación negativa del sufijo astra, ¿no? La madrastra, el padrastro, el hermanastro. Entonces, pues no se le dio mucho, no tuvo muchos adeptos. Entonces, pues realmente el término que más se ha ido constituyendo es reconstituida. Y una familia reconstituida, Gabriela, ¿qué elementos debe de tener para llamarse así como tal? Sí es característica, la principal característica es una relación previa, ¿sí? Donde igual puede uno puede haber hijos, ¿sí? Pero la relación ya hay una relación previa o una pareja formal donde se cohabitó y de repente hay una situación, una crisis no superada, deciden separarse y entonces van migrando, ¿no? Entonces vuelven a pasar por lo que le llaman el proceso de convivencia, ¿no? Los expertos refieren que la formación de la pareja pasa por varios momentos, ¿no? Entonces, de hecho se sugiere que más o menos para que una persona decida formalizar con alguien, ya para cohabitar, se sugiere más o menos cuatro años de relación, que es el tiempo como cíclico que vive una persona que puede dar a conocer o se da a conocer en sus patrones más esenciales, ¿no? Un poquito me gustaría mencionar que muchas relaciones de pareja no pasan por todo este proceso, por diversas razones, ¿no? Y muchas de ellas formalizan la relación en el primer estadio, ¿no? Que es la etapa, le llaman la etapa de enamoramiento. Es una etapa que dura aproximadamente seis meses y donde se caracteriza por un proceso neurofisiológico muy interesante porque hay un incremento de dopamina que genera la sensación de felicidad y donde se idealiza la pareja, ¿no? Donde se le ponen cualidades que a lo mejor no están, entonces empezamos a decir que es el perfecto o la perfecta o que es para mí o es para toda la vida y cosas como estas, ¿no? Entonces muchas personas en este momento es cuando toman la decisión de formalizar. Cuando baja este momento, entonces empieza otro proceso donde ya comienza, empiezo a descubrir que pues bueno, pues así como que del todo a lo mejor pues tan guapo no está, ¿no? O mejor está pietito y chaparreto y orejón, pero comienzo como a aceptar cosas y comienzo a decir, va, ¿no? Entonces durante esos cuatro años que más o menos dicen los expertos que dura, esas fases van a ir dando la oportunidad de conocer las características del otro, pero que también el otro conozca mis cualidades y cuáles son las etapas por las que yo paso de manera repetitiva. Lo que más o menos puede darle a alguien la posibilidad de conocer esa estabilidad, ¿no? En cuestión del comportamiento. Y que además esos cuatro años o esa etapa va a dar la oportunidad de hacer acuerdos, ¿sí? O sea, es decir, hay otra característica muy importante que es que cuando las personas formalizan o forman pareja van a perder parte de esa individualidad para ganar algo que se le llama pertenencia. Entonces hay un, en ese proceso va a haber cosas que se van a perder. Entonces hay duelos que elaborar y hay cosas que ir balanceando. Es decir, estoy dispuesto o dispuesta a dejar esto que tengo como individuo para formar una relación de pareja, ¿no? Ahora, en las familias o en las parejas reconstituidas podemos ver este traslape de etapas. O sea, en lugar de que se dé esto a lo largo, este conocimiento de la pareja, dos, tres, cuatro años, de que se piense en tener un hijo. Estas parejas o familias reconstituidas de repente pues se ven con hijos en distintas etapas, ¿no? Puede ser en edad escolar, en edad preescolar e inclusive en la etapa de la adolescencia. ¿Se puede dar estas etapas todas pegaditas en la misma situación? Va a variar, va a variar porque también va a depender la edad de la persona, el momento en que se encuentre y también en este caso ya se incluyen los hijos, ¿no? O sea, al final de cuentas cuando se forma una pareja reconstituida ya estamos hablando de que ya no es individuo, sino que además es padre o es madre, ¿no? O sea, tiene una responsabilidad como parental hacia otro ser que hay que cuidar, que hay que proteger. Entonces, de repente se entra en conflicto, ¿no? Hay relaciones o hay personas que tienden a darle mucha más importancia a la formación de la pareja que a los hijos. Entonces, es cuando comúnmente se escucha decir, ¿no? Es más mujer que madre o más hombre que padre, ¿no? Porque le da más prioridad a la relación de pareja que la formación de los hijos. Entonces, en las familias reconstituidas o las parejas que están en proceso de reconstitución, es importante incluir el aspecto de los hijos porque también influyen en la relación que se va a establecer, ¿no? Entonces, y eso también hay que incluir las necesidades que tiene la persona para formalizar en una pareja, ¿no? Y que también en muchas ocasiones puede estar influida el interés de que los hijos puedan permanecer en una familia, ¿no? Partiendo de que a lo mejor hay una creencia de que mis hijos tienen que tener un papá o que tienen que tener una mamá, y entonces se ven motivados a formalizar con alguien o a buscar una pareja para cubrir esas necesidades, ¿no? Ahora, si tener una pareja conlleva toda una serie de situaciones muy complejas, ¿no? Como estamos viviendo hoy en nuestros días. Tener una pareja o tener una familia ya con hijos de la relación anterior, esto lo hace también un cuanto más, cuanto más complejo. ¿Es lo mismo, por ejemplo, que un hombre quiera llevar a su hijo a la relación, que una mujer quiera llevar a su hijo a la relación? O sea, ¿qué es lo que busca el hombre y qué es lo que busca la mujer cuando se reconstituyen o cuando forma nuevamente esta unidad? Yo creo que lo que esté buscando es muy importante que la persona lo tenga muy claro, ¿sí? O sea, podrá haber, por ejemplo, voy a decirlo así, ¿no? Mujeres que estén buscando una pareja con la intención de que sus hijos tengan un papá, ¿no? Entonces, la necesidad no está basada en una necesidad individual personal, está basada en una cuestión de parental, ¿no? Entonces, digamos, en este ejemplo de mujer, el varón pudiera sentirse atraído por la mujer, entonces ella hace la labor de conquista y todo esto, pero entonces, ¿qué idea está comprando él en esa etapa de enamoramiento que les estaba compartiendo? Él puede tener la visión o la percepción de que es la mujer de sus sueños, o sea, que es la persona con la que puede compartir, y a lo mejor no estar atento a esos detalles finos que se van dando en la relación, en los comportamientos cotidianos, para hacer la distinción, porque además ella puede estar emitiendo señales que no son claras, ¿sí? Entonces, es muy importante que las personas que deciden volver a formar o tener una relación, que tengan muy claro cuáles son las necesidades que tienen y qué es lo que buscan en nuestra pareja, y que la persona pueda, más bien, la otra persona no es que pueda satisfacer esas necesidades, ¿sí? Podrá satisfacer las necesidades de pareja, las que son propias de una pareja, pero no las necesidades personales, individuales, que al final le cuentas, cada uno de nosotros tenemos que hacernos responsables de ellas, ¿no? Y que eso incluye a los hijos. De ahí determinará este tratamiento o este abordaje terapéutico con ese tipo de parejas y de familias, si por ejemplo, fue un divorcio o fue la muerte del papá o de mamá, o de repente al niño de ocho años, pues vive con su mamá toda la vida, con una relación muy estrecha, ¿no? Solos, nada más, y de repente le aparece alguien, cambio de casa, o sea, ahí todos los duelos que acabas de mencionar son importantes, cambio de casa, aparece un novio de mamá, un papá, de repente, que no tenía, y luego unos hermanastros que tampoco tenían. Y este chavito, el hijo de mamá, pues empieza a tener toda una serie de manifestaciones de conducta evidentes, ¿no? Erráticas, entonces, todo esto dependerá también de si fue un divorcio y cómo se dio ese divorcio, o si fue una viudez, ¿no? Definitivo, lo cual lo puede hacer más complejo aún, ¿no? O sea, entonces, por ejemplo, si hablamos de un divorcio, si la separación no se dio en buenos términos, o se dio en una situación conflictiva o de acuerdos entre altas y bajas, porque hay que, sí tenemos que aclarar algo, el divorcio se da en la relación de pareja, la relación de padres se mantiene, y que esta dualidad la tienen las parejas que tienen hijos, ¿sí? Entonces, de alguna manera, por ejemplo, las reglas morales y sociales protegen mucho el cuidado de los hijos, ¿ok? Pero cuando la separación de la pareja no se da en buenos términos, es este grupo el que recibe la consecuencia de ese no acuerdo en la relación de pareja, ¿sí? Entonces, si se dio en esos términos, ya hay un conflicto, y que en muchas ocasiones, nosotros lo vemos en terapia, que el conflicto no resuelto de la pareja, y que se separan y que no lo resolvieron, lo van a seguir teniendo, o sea, los hijos van a seguir creciendo y por los acuerdos que hay de que se tienen que ver o que las abortaciones económicas o los acuerdos a los que lleguen, se van a seguir repitiendo, aun cuando estén separados. Entonces, si esas parejas forman parejas, o sea, van a seguir teniendo el problema con la pareja anterior, y aparte hay que formar una pareja nueva y establecer reglas nuevas en esa pareja, y con esos posotros posibles hijos, pero se va a venir arrastrando lo otro. Entonces, se va a hacer una complejidad bastante densa, donde tenemos que ir como desmenuzando para llegar al origen, ¿no? Y entonces, reconocer que hay una parte donde los acuerdos son necesarios, aun cuando la pareja decida separarse en los mejores términos posibles. Definitivamente que sí. Sí, el problema no vendría a ser el divorcio o la separación, el problema es el mal divorcio, ¿no? Porque un mal divorcio que se dé en el odio, sí, jole, van a estar casados, pero... Para toda la vida. Para toda la vida, porque nomás va a estar viendo a uno como le fastidia y le hace la vida imposible al otro, con la consiguiente efecto negativo y terrible en los hijos. Entonces, si usted está pensando en divorciarse, piénselo más de alguna vez, y si lo va a hacer, pida ayuda. No solamente diga un borrón y cuenta nueva y se acabó, y ya no te quiero ver, porque así no se dan las cosas. Y no es que estemos nosotros a favor del divorcio, ni estamos prescribiendo el divorcio, pero sí, en un momento determinado como adultos, tenemos que aprender a hacernos responsables de nuestras situaciones y de nuestras decisiones, para no llevarnos entre, pues ahora sí, como dicen vulgarmente, entre las patas, a seres que no tenían nada que ver y que no nos pidieron que los trajéramos al mundo. Eso se llaman hijos. Vamos a nuestra siguiente pausa comercial. El día de hoy hablando sobre familias reconstituidas, tus hijos, mis hijos, nuestros hijos. ¿Y ahora cómo le vamos a hacer? ¿Cómo vamos a vivir todos en la misma casa? Bueno, pues el tema del día de hoy es interesante. Llámenos 3122-4200. Si nos quieren mandar un WhatsApp, lo pueden hacer al 3318-80-7641. Una pausa y continuamos. El doctor Gilberto Martínez es especialista en terapia de pareja y desarrollo de la sexualidad. Si necesita una cita, llame al 3642-2389. Pues continuamos aquí en Zona G, tu programa donde es el punto de mayor satisfacción. Y me acompaña también esta noche el doctor César Madrigal. Él es médico urólogo, coordinador de la clínica de urología en el Instituto Jaliciense de Cancerología. César, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, gracias. Excelente. Oye, platícanos. Vienes a darnos una información muy interesante. ¿De qué se trata? Así es, hablando ahorita de las familias. Tenemos la campaña Ser Padre es Padre. Estamos regalando, totalmente gratuito, exámenes de detección del antígeno prostático en sangre en el Instituto Jaliciense de Cancerología. Estamos haciendo la invitación abierta a toda la población. La invitación es a partir de los 45 años, todos los hombres, todos los papás, ahora aprovechando el Día del Padre para que sigan pasando y sigan disfrutando del Día del Padre, no solamente este año, sino los venideros. Entonces, el único requisito es llamar al instituto, registrarse para ser acreedor al examen. Hay que llamar al 3658-0046. Repito, 3658-0046. Llaman ahí, se registran. La llamada es de 8 de la mañana a 7 de la noche, de lunes a viernes. Toda esta semana vamos a estar haciendo el registro y a partir de la próxima semana se van a empezar a citar a todos los pacientes para que se hagan el examen. Si una vez que tenemos el resultado, detectamos que algún paciente pueda tener el riesgo de presentar cáncer de próstata, se le va a citar a una consulta para hacer la exploración física, para hacer la historia completa y determinar si ese paciente tiene realmente un cáncer o no. La invitación es abierta. Repito, todos los pacientes a partir de los 45 años, más aún si tenemos obesidad o algún antecedente de alguna enfermedad como diabetes, hipertensión, problemas de colesterol, sedentarismo, sobre todo si hay algún familiar con cáncer de próstata, algún hermano, tío, abuelo que haya tenido cáncer de próstata, con mayor razón deben acudir. Oye, César, ¿y cómo estamos ahorita en estadísticas, en nuestro medio, respecto al cáncer de la glándula prostática? Muy bien. Bueno, en cuanto a detección, en el año, en el Instituto Jaliciense de Cancerología, llevamos 44 casos detectados y tratados. En el 2015 se trataron alrededor de 173 casos. Es lamentable, yo les digo mucho, el cáncer de próstata sería el equivalente al cáncer de mama en la mujer. En el caso de los hombres, es cáncer de próstata. La estadística nos dice que una de cada ocho mujeres va a tener cáncer de mama a lo largo de su vida. El caso de los hombres, uno de cada siete hombres. Vemos la estadística en el instituto, aproximadamente el 30% de los pacientes que atendemos corresponde a cáncer de mama. El cáncer de próstata ocupa el tercer lugar con un 8%. Cuando la estadística, sabemos que debería ser un poquito más alto. Es decir, hay muchos pacientes que están en la calle teniendo cáncer de próstata sin una detección y un tratamiento adecuado. De ahí la importancia de estas campañas para hacer la detección, iniciar el tratamiento, idealmente curativo. Si ya detectamos el cáncer y está un poquito avanzado, pues entonces sería un tratamiento de control. Y es que esto tiene que ser igual, como tú lo acabas de mencionar, igual que es la autoexploración mamaria o el papanicolao, se pudiera decir, en la mujer, que de alguna manera puede generar un poco de incomodidad o de vergüenza por algunas mujeres respecto a que el médico o la enfermera le toque, le tome su citología vaginal, pues es lo mismo el que los hombres nos cuidamos la próstata, porque la próstata esa nos va a crecer a todos los hombres, igual que la nariz y el pabellón de la oreja, ¿verdad? Así es. Me preguntaban antes ¿cuál es el riesgo para tener cáncer de próstata? El hecho de ser hombre. Pues sí. El solo hecho de ser hombre ya tienes el riesgo de tener cáncer de próstata, ¿no? Y sí, efectivamente, digo, apoyamos todas las campañas para las mujeres, todas las campañas de detección en cáncer de mama, cáncer cérvico-obterino y ahorita le estamos apostando a los hombres también, los hombres también tenemos, obtenemos el riesgo de tener un cáncer y hay que estar al pendiente. Así como todas las mujeres van y hacen la mamografía, el papanicolao, los hombres, bueno, en este caso, la invitación es el examen en sangre, no va a haber exploración física en este momento, más si se detecta que el paciente pueda tener un riesgo un poquito más elevado, se le va a citar a la consulta para hacer la exploración física que es necesaria y entonces hacer una detección oportuna con la intención de hacer un tratamiento curativo. Ahora, no solamente tenemos que quedarnos nada más tranquilamente con el antígeno, ¿no? Así es. ¿Qué otros síntomas debemos de estar al pendiente? Bueno, qué bueno que lo pregunta, sí, el antígeno prostático es próstata específico y nos puede hablar de cualquier enfermedad en la próstata, no necesariamente el hecho de que esté elevado, nos habla de que no hay cáncer en la próstata, perdón, nos habla de que sea un cáncer, puede ser cualquier otro tipo de enfermedad aún estando elevado y puede estar bajo y aún así tener un cáncer. Entonces, sí, la exploración es una parte importante para la detección. En este caso, bueno, vamos a estar haciendo el complemento más adelante. en cuanto a síntomas, no hay un síntoma específico del cáncer de próstata, podemos tener el cáncer de próstata y no tener ninguna molestia y entonces de ahí la importancia de la prevención y la detección. Generalmente, la gente nos dice, bueno, cuando empezamos a tener problemas para orinar, que pujamos para orinar, que nos quedamos con ganas, que se interrumpe el chorro, que nos levantamos por las noches, eso es lo que generalmente se relaciona con un problema en la próstata, que bueno, puede ser un problema benigno. Si un paciente con cáncer de próstata se presenta con estos síntomas, desgraciadamente, casi seguro, ese cáncer va a ser un cáncer avanzado y ya el tratamiento no va a ser curativo, va a ser más bien paliativo. Entonces, no hay que esperarnos a tener estos síntomas. Si tenemos 45 años y somos hombres, tenemos que irnos a hacer el examen, la detección. Idealmente, las dos cosas, tanto el antígeno prostático como el examen dígito rectal, no vamos a dejar de ser hombres, no vamos a perder absolutamente nada con esto. Yo siempre les pongo el ejemplo de las mujeres. si las mujeres hacen un papanicolago que es un procedimiento bastante molesto para cualquier mujer, una mamografía que igual es bastante doloroso y sin embargo cada año lo hacen porque saben que lo tienen que hacer porque es necesario por su salud. En este caso, los hombres, también es conveniente y es necesario hacer la visita al urolólogo para hacer el examen completo. Así es. Bueno, César, pues yo te agradezco mucho que nos visites por parte del Instituto de la Licencia de Cancerología a esta campaña es padre, ser padre, ser padre, y que pues todos los hombres nos concienticemos y vayamos a hacer nuestro antígeno prostático. Así es. La invitación, repito, el teléfono es 3658-0046. Muchas gracias por recibirnos, muchas gracias por presentar los micrófonos, esperemos que toda la audiencia acuda y felicidades por el programa muy interesante. Me piden nuevamente el teléfono del Instituto porque iba manejando y no lo alcanzó a notar. repito, 3658-0046. 3658-0046. Así es. César, muchas gracias, gracias por tu visita, esperemos verte muy pronto. Muchas gracias, esperemos que sí. Vamos a un breve corte comercial, le recuerdo nuestras líneas telefónicas en cabina 3122-4200 y 3122-4266, nuestro WhatsApp 3318-807641. Si usted necesita una consulta con el Dr. Gilberto Martínez, especialista en terapia de pareja y desarrollo de la sexualidad, comuníquese al teléfono 3642-2384. Gracias. Seguimos en zona G y bueno, como veíamos antes de irnos al corte, los diferentes modelos de familia reconstituida puede ser la muerte de uno de los cónyuges o el divorcio previo de uno o de los dos cónyuges y en estos casos en ambos dos pues constituyen pérdidas fundamentales para el resto de los miembros de la familia. La primer tarea de la familia reconstituida será la de aprender a manejarse con las pérdidas y los cambios o sea, si usted se divorció, se separó, que dicho sea de paso es importante que los hombres le demos también una etapa de duelo porque el hombre se divorcia, se enoja, sale corriendo y se va buscando rápidamente los brazos de una mujer que lo chiquie y que lo pueda recibir salvándolo y rescatándolo de la bruja que era su esposa. La mujer en ese sentido es distinto porque la mujer se deja llegar el sentimiento, la mujer se acaba de separar o de divorciar y no va a buscar inmediatamente una pareja, más o menos el duelo de un divorcio, de una pérdida, estamos hablando de año y medio, año y medio, dos años, más o menos, todo depende de las circunstancias y de la madurez emocional en la que se encuentra la persona, entonces, también el hombre tiene que aprender a dejarse sentir y no envolverse en una relación cuando está todavía saliendo de su etapa de duelo de la relación previa, entonces, es muy importante tener esto en relación y si usted lo está haciendo o está pensando, pues, saber que estos cambios tanto para los miembros de la pareja como para los hijos van a ser importantes porque los hijos no les va a gustar que les pongan una mamá sustituta, ahora, esa es tu mamá cuando en realidad la tienen o ese es tu papá cuando en realidad lo tiene o si ya no lo tiene de todas maneras él quiere a su papá de a de veras y posiblemente ese chavo esté enojado de por qué se murió su papá, entonces, todavía está en un duelo y ya queremos sacarlo de ahí porque las necesidades de mamá o de papá son otras pero lo de los hijos hay que conectar con la de ellos no con las de nosotros como adultos. Elvira Fuentes nos habla, dice, saludos y felicidades felicitaciones a Gabriela Cepeda muchas gracias mi jefa saludos a su jefa no, no, no pues entonces hay que saludarla muy bien sí, hay que doña Elvira por favor Carlos Antonio Vallardo dice, los hijos no pueden estar en medio bajo ninguna circunstancia totalmente de acuerdo terminación 5904 buenas noches yo viví con un hombre casado 16 años de esa relación hubo dos hijos pero él ya tenía cuatro de su primer matrimonio y es muy difícil llevar una vida así pues aunque él se quedó definitivamente conmigo siempre se vio la diferencia que hacía entre nuestros hijos y los de él pues aunque ellos no vivían con nosotros siempre era más atento con ellos y eso siempre nos causó conflicto pues yo sentía que hacía menos a mis hijos uy, eso me huele a culpa una culpa del tamaño del mundo y que este señor no pudo con la culpa y haber dejado o abandonado sus otros cuatro hijos abandonado entre comillas y aquí lo interesante Gilberto que es la manera como él se explicó o sea que vuelvo a lo mismo las etapas después de una separación es importante dedicarle no solamente al dolor que el dolor es mucho y que puede generar estragos importantes sino también a las explicaciones que nos damos cuando suceden estos eventos entonces y vuelvo aquí a la cuestión cultural y a la cuestión educativa si a ese hombre le dijeron que se iba a casar o que el matrimonio era para toda la vida y en la convivencia en esa relación las cosas no funcionaron entonces ya de entrada hay una disonancia entre lo que se espera lo que se busca a lo que se va y que en los hechos no coincide entonces es importante ese tiempo y ese espacio para buscar las explicaciones que nos puedan dar un ajustes a las futuras decisiones que se vayan a tomar y las cosas como se vayan a hacer entonces en situaciones como este tipo las personas hombres o mujeres ambos no hacen ese trabajo de poder decir bueno me equivoqué se vale equivocarse al final de cuentas en la vida pues están hechas de bemoles y de altas y de bajas y hay cosas que no van a ser para toda la vida pues si las personas no nos dedicamos a como explorar esas creencias personales que en muchas ocasiones son creencias instaladas por la familia o por la cultura y que a lo mejor ni siquiera nos preguntaron si las queríamos o no simplemente nos las dieron porque es el legado que nos van dejando nuestra historia pero que si no hacemos esos ajustes si no nos adaptamos si no corremos riesgos de probar nuevas fórmulas para buscar una convivencia claro que se van a vivir ese tipo de situaciones donde ahora la explicación que se hace a esta mujer de lo que le pasó entonces también puede estar enmarcada en cuestiones de de por qué me toca a mí este seguramente no sé estoy inventando tengo mala suerte o yo quería otra cosa y tengo esto y quién paga el pato pues bueno los hijos y de veras y las familias las familias este hermanos los familiares de cada uno claro sí yo empatizo mucho con ese tipo de circunstancias porque pues esta señora dice por qué hace menos a nuestros hijos y cuál es la solución cuál es la resolución o sea es algo complejo pues no le puedes decir oye pues entonces ya vete para allá con tus cuatro hijos porque pues también es el padre de mis dos hijos claro y el hecho de que el señor este señor no tenga la madurez o la habilidad necesaria para reunir a sus seis hijos y decir ustedes son mis seis hijos y a los seis los quiero bueno claro como todos ciertamente los hijos los hijos también tienen diferencias sus características de personalidad y todo bla 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 pero sí es difícil ese tipo de situaciones que nos platica la señora y que de antemano yo le digo creo que sí la culpa ha de haber estado rondando ahí en la cabeza de este señor sí no y que generó también quién sabe cuántas este ideas y explicaciones en los hijos no o sea este y que además la situación aquí la reconstitución va en términos de la función parental sí o sea como papá no o sea no sabemos no nos dice no nos habla esta persona en relación a la pareja como pareja sino a la cuestión de padres y como padres seguramente si le preguntáramos a esos cuatro hijos ellos van a también tener explicaciones donde van a decir es que por qué se fue mi papá por ejemplo entonces todo eso va retroalimentando el círculo que justifica que ese papá diga híjoles tengo que cumplir con aquellos al final aquí me tienen físicamente entonces hay todo un va y ven ¿no? ¿y qué pasó con su pareja anterior? también porque muy seguido lo vemos en la consulta la señora la primera esposa le dice es que aquella bruja nos quitó a tu papá exacto y bruja por decirle de una manera muy decente porque les dicen de una manera terrible más feo más feo ¿no? y aquella prosti se lo llevó y es una esto es una del otro y este y entonces los hijos del papá no pueden ver bien a sus medios hermanos así es comienza a ver como una negación ¿no? una negación de lo otro y en vez de buscar soluciones que puedan integrar ¿no? que puedan favorecer una convivencia como tú comentas Gilberto al final de cuentas son hermanos o sea están están en el mismo olón ¿no? o sea son fraternos ¿no? este que vienen de diferentes mamás pero en este caso pero que son fraternos y que al final de cuentas el adulto que es responsable de esos menores no está teniendo las habilidades para hacer distinciones que pueda separar una situación de la otra ¿no? y donde además vuelvo aquí voy a retomar una idea anterior de que esa primera esposa si no se resolvió si la separación no se dio en buenos términos va a seguir utilizando esos argumentos para mantener el conflicto ¿sí? y que al final de cuentas los hijos son los que van a sufrir las consecuencias es el salvoconducto para darle en la torre así es dile a tu papá que te dé dinero ahora que vas el domingo para verlo dile que te dé que no tiene zapatos y eso por favor no hay que hacerlo claro nunca o sea arreglarse las cuestiones como adultos y lo que se acabó se acabó no estar peleando toda la vida porque eso es verdaderamente lamentable ahora en estas parejas y familias reconstituidas Gabriela ¿qué tanta falta hace la instalación de rituales? me imagino yo o sea todos estos eventos significativos de las familias o de nuestra vida en sí está acompañado de rituales cuando nacemos el bautizo la primera comunión son rituales que tienen que ver con eventos religiosos otros sociales como son los 15 años etcétera etcétera el matrimonio en sí pero en la pareja reconstituida ¿qué tan necesarios o favorables sería el que viéramos nosotros también la organización de estos rituales transicionales no de paso fíjate que es muy interesante tu pregunta y yo en mi experiencia en lo que yo he visto este sí es muy importante este como seres sociales vamos caminando en la vida con o sea las acciones van definiendo nos van definiendo y nos van distinguiendo uno del otro hacer un ritual de paso como en este caso un ritual para formalizar una relación reconstituida al final de cuentas también es el marco que legitima esa relación entonces sobre todo en nuestra cultura donde ciertos sectores favorecen más unos rituales que otros o están más a favor de estructuras por ejemplo más tradicionales etcétera este el el paso hacia una separación y una nueva formación no está bien visto por ejemplo sí se se sataniza se critica este entonces eso va generando también estragos que va que separan las familias entonces se hacen divorcios no de pareja se hacen divorcios de familias o sea y en este caso estamos hablando de los hijos donde como que como que eso no se vale entonces el hacer un ritual o hacer o formalizar una relación reconstituida va a legitimar la relación y entonces la va a enmarcar en un plano de respeto y de validez sí claro siempre y cuando también el contexto esté muy trabajado no las necesidades personales de los miembros también lo tengan como muy claro y muy definido y que se vea que van a ser un objetivo no de repente esas formalizaciones exprés no donde como tú decías no se separan y a los poco tiempo están queriendo formalizar con otra persona o no dan tiempo como a ver qué pasa con cada uno con la situación entonces estamos viendo como una situación bastante inestable que pronostica un resultado bastante triste negativo yo creo que es difícil esta situación me preguntaban algunos pacientes bueno es necesario involucrar a los hijos desde que la mamá o el papá están saliendo con una nueva persona y en cierto sentido yo creo que que sí el hijo pues se tiene que ir dando cuenta de lo que está pasando y de lo como mamá pues empieza a retomar su vida como persona claro pero qué pasa cuando luego ya se encariñó el niño y resulta que terminaron que siempre no híjole otro duelo más otro duelo y también es dependiendo como elaboró el primero o el anterior pues va a repetir que esto vuelve interesante y que donde podemos encontrar como más opciones más que apostarle a la cuestión de las relaciones perfectas o las familias perfectas habría que apostarle a la inversión en las personas para desarrollar habilidades que les permitan ajustarse a los cambios o sea históricamente no podemos negar el momento que nos encontramos o sea los cambios son cada vez más rápidos entonces son abruptos no nos dicen agua va simplemente va no se anuncian en muchas ocasiones entonces invertir en formar en desarrollar habilidades que les permitan a los seres humanos a las personas en general que podamos ajustarnos a los cambios va a tener mejor pronóstico claro tampoco es lo ideal como estar así favoreciendo que todo sea abrupto al final de cuentas las personas adultas tendríamos que valorar mucho y sopesar las posibilidades que tenemos para formalizar o volver a formalizar con alguien dependiendo nuestras características nuestras necesidades y el contexto en que nos encontremos pero sí el favorecer que los hijos estén mejor equipados hablando de los menores que estén mejor equipados para adaptarse a los cambios van a tener mejores pronósticos que aquel que de manera romántica le estamos diciendo vamos a tener un nuevo papá o una nueva mamá mira este va a ser la posibilidad entonces le vendemos al niño a lo mejor una idea mágica o una idea poco sustentable en los hechos cotidianos que al primer tropiezo o a la primera situación que se ve los niños lo van a notar o sea tú bien lo dices los niños lo saben los niños lo notan de alguna manera se lo explican entonces ir favoreciendo esos recursos los niños van a tener mayor apertura para podérselo explicar y poderse adaptar a ello tenemos participación 1681 dice excelente tema gracias primero deberían sanar su anterior relación para continuar otra le destruyen la vida a la nueva pareja aquí está resumido el tema definitivamente que sí primero hay que sanar la relación anterior y bueno no nos pasa nada si no estamos en pareja un rato de repente como que necesitamos y tenemos que salir los fines de semana a ver con quien nos emparejamos claro y recuerde que el primer amor se lo tiene que dar a usted mismo y si no se lo da a usted mismo y no se ama no se lo va a dar nadie claro 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 Gabriela pues se ha acabado el tiempo yo te agradezco mucho también al departamento de comunicación social del UNIVA su presencia aquí en el programa de comunicación social y no se lo va a dar nadie en el programa Gracias.